Hola amigos de Sana de Entrevista, mi nombre es Carmen Martínez, les doy la bienvenida a este espacio en el que platicaremos de un tema muy interesante que es seguramente una preocupación de muchos y es el Buró de Crédito. Y para esto me encuentro en este día con el director justamente del Buró de Crédito, Wolfan Ergat, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, estoy muy bien, gracias por tenerme aquí en el estudio, listísimo para todas las dudas y preguntas que quieras hacerme acerca del Buró de Crédito, que muchos piensan que es así como un castigo divino, ¿no? Sí. El infierno crediticio o algo así. Pero mira, yo ya chequé todos los círculos del infierno de Dante. Y no hay Buró de Crédito. No, ningún lugar dice Buró de Crédito. Pero para muchos es realmente un infierno, ¿no? Y este asunto o la mala idea que tenemos de decir, estoy en Buró cuando estás endeudado y no eres un sujeto de crédito, cuando la realidad es que todos quienes hemos tenido algún crédito, estamos en el Buró, ¿no? Eso es verdad. A partir del momento en que pidamos nuestro primer crédito, tendremos un reporte de crédito. Y la gente me dice, ¿pero cómo es esto? Ah, bueno, es que no estamos leyendo las cosas que firmamos, como las solicitudes de crédito. Ahí vas a ver que palabras más, palabras menos, dice, yo fulanito, le doy permiso a esta empresa a la que le estoy pidiendo crédito. Pues la autorización de ver mi reporte de crédito o mi historial crediticio, que es lo mismo, en una sociedad de información crediticia, como lo es Buró de Crédito. Y con este permiso, esa empresa checa tu reporte, pero no hay ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Pues el Buró genera un reporte de crédito para ti, donde ya aparecen tus datos generales y la primer consulta hecha por esta empresa que estás visitando. Ahora, si ya te autorizan tu crédito, nos van a reportar por lo menos una vez al mes qué tipo de crédito te dieron, sus características y, bien importante, si pagas o no bien tu crédito. Y ahí es cuando vienen estas diferenciaciones del score, ¿no? Que es como el historial o la puntuación que tienes para acceder a otros créditos, ¿no? Sí, el score crediticio no es más que el reporte de crédito, el cual se mete al área de analítica. Imaginémonos que es una licuadora matemática y nos sale una puntuación. La puntuación más baja de un score es 400 puntos. Se presenta en color rojo. Es un score no satisfactorio. El score lo que hace es que predice la probabilidad de que te vayas a trazar 90 días o más en el pago de algún crédito en el siguiente año. Es la bolita de cristal del Buró. Ahora, si ya establecimos lo más bajo de 400 puntos, pues hay más puntos, obviamente. A partir de 650 puntos, empieza la zona verde donde tú quieres estar. Ahí empiezas a ser de bajo riesgo. Y puede ser un máximo de 850 puntos score. Todo lo bueno que tú hagas da puntuación positiva, que es bueno, pues pagar bien o pagar más del mínimo, usar de forma responsable las líneas de crédito que tienes autorizadas, por ejemplo, en la tarjeta de crédito. Y todo lo que hagas que implica riesgo va a bajar tu puntuación de score. Esto es no pagar, generar fraudes, generar quebrantos, pedir crédito como loco. Es una... Pedir crédito como loco me refiero a pedir mucho crédito en un espacio de tiempo muy cortito. Se interpreta como que tienes mucho apetito al crédito. Entonces, si me permites dar un ejemplo, imagínate que hoy visito a 10 bancos. Y a todos les voy a pedir 2 millones de pesos a 20 años para comprarme un DEPA. Se generan 10 consultas en mi reporte. Bueno, pues, ¿qué pasa con Wolf? No es normal que pida tanto crédito. Y si todos le autorizan los 2 millones, multipliquemos 10 bancos por 2, 20. Son 20 millones que tendría yo en crédito más lo que yo ya tengo. Y mi salario no es infinito. Entonces estaría yo sobreendeudado. Y nadie quiere sobreendeudarte. Entonces no hay que espantar a los otorgantes de crédito con tantas consultas. Haces tu investigación como consumidor. Oye, ahí es donde mejor está el crédito. Lo pido ahí nada más. Y si no me lo dan, no pasa nada. No les gustó algo de tu perfil, pero tal vez el de al lado siquiera contigo. Nada más que hay que esperarnos una semanita o dos antes de pedir este crédito nuevo. Entonces así se construye un score con tus experiencias crediticias. Muy bien. Y por ejemplo, ¿cuáles serían algunos tips para poder tener un score saludable? Porque empezamos a pedir crédito de pronto, se nos hace fácil tener dos, tres tarjetas de crédito, ir a deberle una tienda departamental. ¿Qué sería lo saludable para poder mantener un historial crediticio sano? Bueno, primero hay que saber cómo se va a generar el score. Entonces imagínate que yo pido mi primer crédito y ya me lo dieron el día de hoy. ¿Ya tengo un score en buro? No, todavía no lo tienes. Para generar un score crediticio se necesitan como mínimo seis meses de experiencias crediticias. Ok. Previo a eso, lo que tenemos es otro tipo de score que se llama el score no hit, que es para personas cuyo historial es muy nuevo para tener un mi score tradicional o aquellas personas que ni siquiera tienen un reporte de crédito. Y predice lo mismo, la probabilidad de que vayas a pagar bien en el futuro. O una vez que ya pasan los seis meses, ya tienes un mi score y entonces es un tema de la puntuación, ¿no? Mira, todos los que prestan se ponen scores distintos para sus productos. Si tienes de 650 puntos hacia arriba, es muy probable que sí te vayan a prestar, pero también depende de tu capacidad de pago. Porque igual tienes el mejor reporte de crédito del universo, siempre pagas todo bien. Pero igual tienes ya tantos créditos abiertos. Que ya no es posible. Exactamente. Ya no hay margen para más. Entonces hay que cerrar créditos que no necesitas, liberar esa capacidad económica para tu nuevo proyecto. Inclusive, si digamos, exageremos, que tienes 10 tarjetas de crédito y todas las tienes en ceros, eso podría jugar en tu contra. Porque aunque tu deuda esté en ceros, sí tienes la capacidad de endeudarte por estos límites que tienes autorizados. Entonces, cuando un galán te invita a comer o a cenar y saca así como pavo real, extiende todas las tarjetas de crédito, pues ¿qué pensaría uno? Uy, tiene mucho dinero, ¿no? Sí. No, yo lo veo diferente, ¿no? Tiene mucha capacidad crediticia en estas tarjetas de crédito. Pero si pidiera hoy un crédito hipotecario o uno de auto, le van a prestar menos porque tiene tantas tarjetas de crédito. Ok. Y no solamente juegan los créditos, ¿eh? Si nos fijamos en las solicitudes de crédito, también te preguntan sobre dependientes económicos. Hijos. Así es. Los hijos cuestan dinero. Te restan capacidad económica también. Y son como pequeños créditos hipotecarios. Mínimo 18 años, ¿no? Al menos. Al menos. Algunos hasta 40, ¿no? Imagínate. Y, por ejemplo, en esta situación de la capacidad de pago, ¿qué recomendación se podría dar a la población en el porcentaje de su sueldo? Por ejemplo, si yo gano 10 mil pesos mensuales, ¿qué porcentaje debería yo destinar al crédito sin que me sobren deuda? Eso es muy valioso lo que estás preguntando. Porque luego la gente nada más consume, consume, consume y luego dicen, ay, me pasé, ¿no? Sí, ¿cómo pasé? Y sí, exacto. Tienes retrasos y tu deuda se vuelve más grande por intereses moratorios y otras penalidades. Entonces, hay que hacer nuestro presupuesto. A ver, ¿cuánto gano? Ya sin impuestos, ¿no? ¿Cuánto estoy gastando en mis cosas? ¿Me queda dinero libre? Sí, eso se llama capacidad de pago. No es capacidad de crédito. Porque un buen presupuesto, antes del crédito, tiene otros componentes. Ahorro, inversión, seguros y meterle algo de dinero a la FORE o a un fondo privado de pensión. En temas porcentuales, no más del 30% de tus ingresos destinados al crédito. Ok. Porque si destinas más, las probabilidades de incumplimiento se hacen mayores. Ahora, si ya tenemos créditos más uno hipotecario, entonces no más del 40%. Porque hay que comer, ¿no? Sí, claro. Hay que ahorrar, invertir los seguros y todo esto. Hasta salir todo, ¿no? Sí, por supuesto. Y sabes que luego las personas no hacen este presupuesto, tienen un problema financiero y dicen, ya no me alcanza para pagar. Si tuvieras ahorros, porque ya sabemos que el ahorro forma parte de nuestro presupuesto, no hubieras tenido problemas. Ahí tenías tu colchoncito. Así es. Entonces, hay que empezar a construir el ahorro. Mínimo unos tres meses de sueldo. Si se pueden seis, genial. Pero no más de seis. Y me dicen, pero ¿por qué no más de seis? Eso ya mejor una inversión, ¿no? A largo plazo. Exactamente, la atinaste. Porque como el ahorro lo puedes sacar cuando tú quieras, la tasa de interés, la ganancia que vas a recibir, es poca, ¿no? Es menos que la inflación. O sea, tu dinero pierde capacidad de compra conforme pasa el tiempo. Por eso la inversión es lo que te puede ayudar a tener mayores retornos. Y hay que diversificar la inversión. Porque mira, si los amigos y amigas han estado viendo las noticias hace unos días, inclusive hoy los criptoactivos como el Bitcoin y otras monedas virtuales, bueno, han caído, se han descalabrado y hay personas que seguramente se van a suicidar porque han puesto todo su dinero, su fondo de pensión en eso, ¿no? Entonces hay que dividir el riesgo. Hay instrumentos de inversión a corto, mediano y largo plazo con diferentes niveles de riesgo. Necesitas conocer tu tolerancia al riesgo. Y si no sabes, vas a un banco o a una administradora de fondos de inversión y les cuentas, oye, fíjate, yo tengo tanto dinero para invertir, tantos ingresos, y estos son mis planes a futuro. Entonces te pueden hacer un perfil que te ayude a llegar a ellos. Porque si no sabes y nada más estás invirtiendo así de que a ver. A ver si le atino. A ver si le atino. Híjole, eso puede ser igual latinas, pero ¿y si no? Igual y no. Otra cuestión muy importante y creo que a mucha gente le debe interesar es saber si ya estoy con una mala calificación en el buro. Comúnmente decimos ya estoy en buro de crédito. ¿Qué hacer para poder tener una mejor calificación y pasar del score en rojo a un score amarillo o verde? A ver, claro. Pues mira, hay diferentes cosas que tú puedes hacer. Si yo tuviera este problema, de entrada me volteo al presupuesto. A ver, ¿dónde se me está escapando mi dinero? ¿Dónde puedo hacer recortes? Y a ver si con eso puedo pagar. No. Ah, bueno. Pues mira, aquí tengo una compu vieja que no quiero, que no necesito, que no me gusta. La vendo o la empeño. ¿Puedo salir adelante con eso? No. Ah, muy bien. Antes de que genere yo más retrasos y por ende más deuda, voy a ir con quien me prestó y le voy a decir la verdad de mi situación y pido una reestructura. Me van a cambiar las condiciones de mi crédito. Podría ser que me bajen la tasa de interés, que me hagan el crédito más grande en el tiempo. Incluso una combinación de factores que te lleva a una cosa, a que tu mensualidad sea más pequeñita, más fácil de pagar. Entonces, en tu reporte de crédito se va a poner una clave de observación, que son dos letras, que indica que este crédito está reestructurado. Y si tú pagas bien tu mensualidad, sigues manteniendo un buen histórico de pagos. Y conforme vayas bajando este nivel de deuda, entonces seguramente te van a dar créditos más grandes otra vez o te dan uno nuevo o cosas similares. Pero hay otra cosa que puedes pedir o te la pueden ofrecer, que es muy, pero muy diferente a la reestructura. Se llaman quitas. Sí, que son muy comunes, ¿no? También. Sí, es que suenan bien atractivas, ¿eh? Y sales. Imagínate, te ahorraste dos y dices, pues claro, lo tomo. Pero a veces la gente no se pregunta, ¿y cómo voy a quedar en buró? Porque luego nada más te mencionan lo bonito, ¿no? Se va a cerrar tu deuda con saldo cero, sin deuda. Ah, sí, pero en el buró de crédito ponemos toda la historia completa y acuerden que ponemos lo bueno y lo malo. Es decir, que tenías una deuda de 15, que pagaste una parte y la otra parte que no liquidaste es un quebranto para la empresa que prestó. Y eso es igual a no pagar. Y ya quedamos que no pagar es uno de los elementos que generan desconfianza. Ahora, no quiere decir que no te van a prestar, ¿eh? Porque hay empresas que les gusta el riesgo, otras que no les gusta el riesgo. Pero hay que entender algo. Mientras más riesgoso sea nuestro perfil, a menos les vamos a interesar. Y a los que sí quieran con nosotros por este riesgo, nos van a prestar menos, a un plazo de tiempo más reducido y probablemente con una tasa de interés, que es un precio, ¿no? Más elevado. Mientras que las personas que pagan bien, que manejan su tarjeta de crédito de forma responsable, a eso se les puede prestar más, plazo más grandote y además con una mejor tasa de interés. Y hablando de la tasa de interés, hay tres factores que pueden subir y bajar la tasa de interés. Así que pongan atención todos, ¿eh? Porque si no sabían, aquí se los voy a revelar. Uno es el score crediticio, obviamente, ¿no? Mejor score, mejores condiciones. Sí, seguramente. Pero también hay otras dos. Uno es cuánto pides. Supongamos que compramos una casa o un departamento. A mayor enganche, el monto que pediste prestado es menor. Es menor. Ajá. Entonces, mientras menos deuda necesites, menos riesgoso es prestar. Tasa de interés baja. Y lo otro es el plazo. En temas de riesgo, no es lo mismo que te setotarle un crédito hipotecario a cinco años a uno de veinte años. En veinte años hay muchos más días en las que un cliente pudiera llegar a incumplir. Por eso el crédito a corto plazo es más barato. Entonces, tienes que jugar con estos tres elementos para encontrar el crédito ideal. Entonces, por ejemplo, si ya hicimos una quita, caímos en esta situación porque desconocíamos que es mejor renegociar. ¿Qué se puede hacer? Ya tengo en el historial una quita. ¿Cómo le hago para que aún así mi score pueda ir incrementando? Sí, porque generar quebranto bajó puntuaciones. Sí, claro. Entonces, lo que puedes hacer es acercarte a la empresa con la que negociaste la quita y decirle, quiero pagarte el resto. ¿O se puede? Sí, claro. Hay algunas instituciones, que te dicen que pagas nada más, la quita. O sea, sin ninguna penalidad adicional. Entonces, se va a reabrir este expediente. Se tiene que actualizar para decir que el crédito se cerró sin deuda y además sin quebranto. Te vas a ver mejor, pero volvamos al tema del score. El score lo bajaste por generar quebranto. Ahora hiciste algo positivo, ya no tener quebranto. No quiere decir que el score vuelva a donde estaba antes. Sí vas a recuperar puntos, pero no todos. Por eso es mejor la reestructura porque no vas a generar quebranto alguno. Ser responsable y mostrar voluntad de pago da confianza. Ok. Entonces, es mejor acercarse a la institución a la que le debes, sea una tienda departamental, un banco, cualquier cliente con el que tengamos un crédito y pagar. Y hacerlo rápido. Ok. Porque vamos a compararlo con la salud. Imagínate que me duele mucho el estómago hoy. ¿Qué debería de hacer? Ir al doctor a que me revise, igual es algo grave, o esperarme a ver si se me quita. A lo mejor ir al doctor. Claro, ¿no? Y el doctor te va a dar la medicina correcta para tu malestar. En el tema del dinero, del crédito, ese doctor se llama la institución que te prestó. Antes de que el problema salga más grande, mejor voy por una solución. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estos consejos para mantener un buen score y pues que la gente pueda estar en buro, pero con un historial positivo. Sí, que lo aprovechen para enamorar a los que prestan, para que sí les den crédito. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esta charla y por acompañarnos aquí en Zona Franca. Encantadísimo. Y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevistas. Sigan pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!